Oye, mira, ha pasado una semana de que subí el vídeo de Teresa y ha pasado una semana y ha venido Esther y la ha traído a ningún sitio que Teresa y vamos a hacer más o menos lo mismo, es decir, la misma dinámica. Ya sabéis, siempre, al final de mis vídeos, recomiendo un canal. En este caso, no, en este caso lo que voy a hacer va a ser recomendar el canal de Esther, de Derica, en todo el vídeo, ¿sabes? Porque sí, ¿no? Más fácil, ¿no? Sería lo suyo, yo que salgo yo. Bueno, empezamos. Tú no has visto las preguntas, esto te pide por sorpresa, no es... Esto está, vamos, es la primera vez que te van a hacer estas preguntas, ni las he oído nunca, ¿no? Es un tag del youtuber, por si no lo sabes. Vale, perfecto. Venga, a ver, primera pregunta, grito de guerra en el inicio de tus vídeos. ¡Bien, chavales! ¿Qué tal florecidas y florecillos míos? Bien, bien, bien. A ver, yo a Esther la conozco de muchos años, ¿eh? Concretamente desde que empecé en YouTube, o sea... Yo soy un florecillo ya mustio, porque ya la florecilla ya está, ya mustia en el tiempo que llevo. Pero bueno, a ver, ¿por qué tu nombre del canal? Que eso es curioso, Derica, ¿por qué tu nombre del canal? A ver. Bueno, mi nombre del canal surgió hace muchísimos años. Yo tenía 12 años, entonces escribía canciones de rap, porque en ese tiempo me gustaba mucho, y de ahí empecé a escribirme, y nombre, y nombre, y nombre, y el que me gustó por sorteo fue el de Derica. Y así me quedé. Tercera pregunta, ¿qué vídeo que hayas hecho de tu canal nos recomendarías? ¿Recomendaría? Tu vídeo, el vídeo que más te guste, tu gana, que digas, el que entre en mi canal, que me conozca por este vídeo, por ejemplo. Bueno, para alguno en concreto, tienes que tener alguno cariño. La verdad es que me gusta mucho el ritmo que estoy tomando de hacer vídeos de secretos de la gente, los secretos más perturbadores de la gente. La verdad es que esos vídeos me gustan mucho porque me lo llevo mucho con humor. Y después también los que tengo con el Mago Sago, haciendo magia, también me encantan, la verdad. Pero bueno, porque es tu hermano, y eso es... Sí. Cuando haces un vídeo con un familiar, siempre, a mí me pasa igual, yo los que hago con Majo, a la gente les gusta más. Creo que es porque es a de Majo, pero... No, claro. Vale, a ver. Ah, y de mi canal, el vídeo, venga, el vídeo de mi canal, que digas, venga, este vídeo es para verlo. Mira, a mí me gustan mucho los retos de Jairo, los que hacías. Me gustó muchísimo, porque yo sé que lo pasaste bastante mal, con el agua congelada. Ah, bueno, el de... Después... ¡Uff! El primero. El de... El que se metía en la bañera con el, con el agua congelada, con el hielo. Ese fue mi primer vídeo en YouTube. Ese es mi primer... Que lo voy a dejar por aquí, que es de no solo... Bueno, está en mi canal, y tiene visitas, porque yo creo que me recomendaron alguna página turca de... De hombres buscan hombres o algo así, porque como salía medio pelota, y metieron en una bañera con agua fría. Ese vídeo, además, podría ser un short, porque tan bueno era que lo grabé, como no tenía que grabar un vídeo en YouTube. De aquella, fijaos yo la técnica que tenía, pero lo voy a dejar por aquí para que lo veáis ese vídeo. Sí, sí, sí. Joder, vaya cabeza. Después, también me gustan mucho los de Jairo Opina. ¿Por qué? Porque considero que te explicas muy bien. Y después, los de la receta, los clavas. O sea... ¿Los de la receta no los ven y perry? Eso es porque no has hecho el Kale. El contenido me gusta entero. Es que el Jairo Opina es un poco como tu canal, yo creo. Sí. Los Jairo Opina son un poco parecidos a tu contenido. A ver, ¿qué youtuber tienes como referente? ¿Tú sabiéndome, canal, cuál crees que...? Yo creo que Autumn Play, seguramente. Ya está, pues ya está. De hecho, algún comentario de la Autumn Play femenina, ¿no? Sí. He llegado a ver yo por ahí. Sí, sí. A ver... ¿Consejos para crecer en YouTube? ¿Consejos para crecer en YouTube? Tú tienes 1.280. ¿Algo habrás hecho? Sí. Yo estoy en grupos de dinámicas, o sea, lo del sub por sub, like por like y esas cosas, no sirve de nada, o sea, descartado. Pero sí que es cierto que como YouTube es una plataforma bastante grande, conoces gente, y entonces te metes en grupos donde se hacen dinámicas y la verdad que está muy bien. Y luego, aparte, y aparte consejos también, que muchas veces para crecer, más que dinámicas... Las etiquetas van muy bien, porque a veces se te posiciona muy bien el vídeo, si sabes poner las etiquetas, o sea, las etiquetas es un punto. Los títulos, las miniaturas, todo eso, que bueno, que al principio todos cuando empezamos no sabemos cómo se hace, pero luego al final, a base de hacer y de hacer, aprendes un montón y vas mejorando. Sí, y girando tutoriales. Y ir mejorando también en la forma de expresarte y todo eso. Esos son cosas que llegan y no se van viendo, pero se ven con el paso del tiempo. Sí. Bueno, ¿algo que te saques de qué hizo de YouTube? Pues mira, más que YouTube, la plataforma es la gente. La gente que mal... ¿Sabía que iba a decir eso? Sí, porque la gente falta mucho el respeto. No me gusta nada. La gente que se mueve por YouTube... De hecho, también te digo una cosa. Hay cosas, ya no solo de eso, de YouTube, la gente que se mueve por eso, y luego gente que tú en tu canal, se ve mucha gente, vídeos que haces tú, criticando gente que hace cosas que son ridículas, con perdón, y tú lo llevas muy bien en lo de... Bueno, que ahora hablaremos de eso también, pero que... Claro, hay gente que piensa que todo vale, y no todo vale. No, no. Y no todo vale. O sea, si tú, por ejemplo, estás en YouTube, para crecer, tómatelo con calma. O sea, hay que empezar por tomárselo como un hobby, porque si no, no te vas a comer nada. Acabas de pasar la froneta de mis primos por ahí, ¿sabes? Vaya pan, bueno. La froneta bombada. Esa va llena de madama. Aquí está el otro con el bolso. Saluda. A ver, mira, atento. Esto es un momento épico. Esto no lo voy a cortar, esto se va a quedar aquí. Va a salir, Javi, antes de mi canal que en el tuyo. Me dice que va a ir en algunos planos y no ha dicho nada. Me debéis un tag, ¿eh? Esperando clientela. Sí, sí, lo convenzo, lo convenzo. Vale, séptima. ¿Hasta dónde hay que llegar en YouTube? Yo sé hasta dónde hay que llegar, porque yo creo que tú y yo pensamos igual. ¿Hasta dónde hay que llegar? Yo la verdad es que no... Ni quiero llegar a más. A ver si... Atención, respuesta de Javi, que me saque de pobre, ¿no? Y aquí está la tele. Si es que vamos a sacar a todo. No, a ver. Es que, nada más, voy a responder yo y luego me dices tú si te he acertado o no. Vale. Entonces es que yo creo que piensas como yo. Digo, que mucha gente piensa que esto es muy fácil o esto se gana y es muy fácil y esto hay que currárselo mogollón. No, pero mucho. Un mogollón. Mucho. Y a veces da lo mismo tener mil que tener diez mil. O incluso que en mil a veces. Sí, sí. Mira, J. Pelirrojo, ¿eh? Hasta los diez años no llegó al millón. O sea, cuesta. ¿Cuánto llevamos nosotros, ya miento? Ocho años. No lo vamos a pillar. No lo vamos a pillar. Nos queda muy lejos todavía. Porque, bueno, donde lleguemos. Yo, mira, mi objetivo es llegar donde tenga que llegar y ya está, mira. Y tanto. Y pasármelo bien, que eso es el objetivo fundamental. Defínenos tu canal. Venga. Qué fácil esto, yo creo, ¿no? Mi canal es basurita. Mi canal es crema. Si tú quieres chicha, en mi canal puedes encontrar chicha. Porque mi canal es muy random. Tengo magia. Tengo críticas. Hablo de noticias. Después también hago lo de anuncios patéticos. O sea, podéis encontrar lo que queráis. Pero yo creo que el tuyo está más definido como críticas, más bien. Sí. Bueno, porque yo empecé con las críticas. Porque, bueno, sí que es verdad que sacas a tu hermano con magia y tal. Eso es lo único diferente, yo creo. Es verdad que, bueno, lo que estaba diciendo, que se me corta. Que al final los vídeos de cosas que le pasa a la gente, cosas ridículas, son un poco críticas también. Sí. Porque al final es comentar. Porque saco el humor y intento sacarle el humor a todo. Yo creo que... Porque hay que reírse de la vida. Yo creo que los que no conocéis a Esther, a Lerica, debéis decir su canal. Porque yo creo que tiene un humor muy ácido y eso tiene su puntillo. A veces se le va la olla. No tanto ya. Antes se me iba más. Antes se me iba más. Pero yo creo que debéis pasaros por ahí y verlo por vosotros mismos. ¿Vale? Vale. Hablándonos de tus nuevos proyectos. A ver, sinceramente. Yo nuevos proyectos en YouTube no tengo. O sea, yo voy a dejar mi canal tal cual. De momento. A no ser de que el día de mañana a mí se me ocurra una idea que diga, ostras, pues mira. Pero de momento y por hoy mi canal se queda como está. Porque a mí me gusta. Yo me siento cómoda y además que grabándome lo paso muy bien. Yo creo que los nuevos proyectos es subir un vídeo a la semana si podemos y ya está. Sí, sí. Sobrevivir un vídeo por semana que ya es mucho a veces. Sí, sí. Y bueno, ya la última que es despídete como sueles despedirte tú en tu canal al final de tus vídeos. Bueno, chavales. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejaré mis redes sociales aquí abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bueno, ya voy a hacer lo mismo que he dicho en el E.T. No me voy a despedir yo porque no me parece normal si ya se ha despedido E.T. Y hemos tenido mucha suerte porque han pasado coches. No nos va a saltar el copyright. Ninguno ha ido con la música alta. No nos puede saltar el copyright del tubo de escape de las motos. Pero lo que es de música del coche vamos a tener suerte. Y este vídeo va a monetizar. De aquí en igual 10 años como el Perlirrojo. Pero bueno, para ahí vamos a andar. Dale like, suscribiros. Así que nada, si os gusta el vídeo dale like, suscribiros. Y comentar. Suscribiros en el canal de Esther. Vamos a hacer lo que... ¿Eh? Ahí arriba está Esther y aquí abajo estoy yo. ¿Veis? Irse para acá. Así que nada. Venga. Chao, chavales. Adiós. 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 Adiós.